La conversación. Hoy conduce Fernando Medina. Saludos para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Conversación. Como cada miércoles dedicada a nuestro ciclo Arte Ui en perspectiva. Esta semana para una excepción, ya que como habrán escuchado durante estas últimas mañanas no estamos exponiendo la obra de un artista actual pintando y que nos puede visitar acá en estudios sino la obra de un artista del pasado, un artista fallecido. Se trata de Eduardo Bernaza, artista uruguayo que vivió entre 1910 y 1991. Este óleo sobre tela que ven junto a mí, si nos están siguiendo con imagen a través de radiomundo.ui esta danzarina, bueno, llevan las firmas de Bernaza. ¿Quién es la persona entonces con la que vamos a conversar en estos minutos? Bueno, una conocedora, una estudiosa y una persona que en este mismo momento lleva adelante una propuesta con la obra de este artista, de Eduardo Bernaza, como protagonista. Roxana Palota es directora del Espacio Cultural Edificio Artigas, en el que en este mismo momento se puede observar la muestra Eduardo Bernaza, el arte en escena. Y la palabra escena es clave, acaso. Para esta conversación hablamos de 20 óleos de gran tamaño y 10 bocetos realizados durante la época en que Bernaza fue, atención, cronista de espectáculos para el diario El Día. Acá, un rasgo bien particular, ¿no? Artista, pintor, dibujante, cronista de espectáculos. ¿Será que esta danzarina entonces no la imaginó tanto como que la pintó después de verla en acción en algún escenario? Bueno, puede ser. Es el tipo de inquietudes que traemos a este diálogo. Roxana Palota, bienvenida a la conversación. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ti por la invitación y por el espacio. Bueno, un placer. Contanos sobre ti, primero que nada. Me parece que está bien que arranquemos así. ¿Cuál es tu relación con el mundo del arte? En realidad es bastante circunstancial. Yo en realidad me casé muy joven con un anticuario, entonces me enamoró su trabajo. Aprendí muchísimo trabajando al lado de mi esposo, pero principalmente trabajábamos con arte europeo, decorativo, inclusive la pintura, principalmente que trabajábamos era europea. Un anticuario que trabajaba entonces con objetos de arte. Sí, hasta el día de hoy sigue trabajando, afortunadamente. Pero al mismo tiempo eso me fue acercando al arte en general. Y siempre me gustó muchísimo el arte nacional. Me fui involucrando, me fui acercando, fui conociendo a los artistas nacionales, el hecho de poder visitar galerías, me encantan los museos también. Entonces me fui involucrando muchísimo y en un momento me invitaron a ordenar una colección privada. A partir de ahí me acerqué al edificio Artigas, que ya tenían, hacía un tiempo, digamos, la iniciativa de hacer una sala de exhibiciones, un espacio de difusión de arte y cultura en el edificio, que es un edificio muy particular por su arquitectura, además, y por lo que representa en nuestra ciudad, en Montevideo y principalmente en Ciudad Vieja. Y bueno, en el subsuelo, ese espacio que originalmente se destinaba, cuando se construyó el edificio era el subsuelo del First National City Bank of New York. Después pasó a tener oficinas alquiladas. La última empresa que funcionó allí fue el Clearing de Informes. Después se quedó libre justamente para trabajar en la concreción de este espacio cultural. Para ubicarnos cronológicamente. Bueno, nos hablaste primero de tu vida, de tu interés por el arte, de un modo muy libre. De pronto, algo concreto que aparece allí, te piden que ordenes algo. ¿Ahí en qué momento histórico estamos, vamos a decir así? Sí, más o menos hace unos 5 años. Ahí está, estamos relativamente cerca, ni tan cerca ni tan lejos. Y en ese momento es que este edificio se está preparando para este proyecto. Exacto. En realidad, el espacio ya estaba libre hace un tiempo, ya habían decidido no alquilar ese espacio. Es más, tenía un pequeño cartelito en la puerta de Blindex que decía Espacio Cultural Edificio Artigas, pero no había una sala armada. Y bueno, ahí llegó el desafío, la propuesta de llevar adelante esa empresa, de ponerme a cargo, bueno, de la gestión de la sala. Y empezamos muy tímidamente, nos vamos de alguna manera reacomodando y cada vez nos sentimos un poco más seguros, o por lo menos yo en particular me voy sintiendo más segura con mi trabajo. Porque claro, cuando me lo propusieron era un desafío importante para mí. O sea, yo no vengo de la gestión cultural. Entonces... ¿De dónde sí venís, perdón, Roxana? Bueno, ya te digo, mi acercamiento al arte es principalmente por mi vínculo con mi esposo. No era algo... Tu vida te había llevado por otros caminos. Sí, o sea, siempre tuve esa inquietud, pero realmente no había descubierto mi vocación. Bien. Entonces eso fue un proceso que se fue dando naturalmente y lo agradezco, porque la verdad es que no me lo había propuesto. Me interesa que pasemos en limpio algunos datos para quienes nos están escuchando. ¿Dónde exactamente está este lugar? El espacio cultural. Bueno, en el subsuelo del edificio Artigas, que está en Rincón, el número de puertas es 487, es el edificio que abarca toda la esquina de Rincón y 33. Ahí está. Casi es un cuarto de manzana el tamaño del edificio, que además es muy particular y muy agradable. Los invito a todos los oyentes que lo visiten. La vereda es muy particular porque tiene un retiro muy importante de más de 4 metros. Ahí quienes nos están siguiendo con imagen, están viendo esa esquina tan particular. que describís ahí a un par de cuadras de Plaza Matriz. Exacto. Sí, sí. El retiro, claro, la hace muy especial la esquina. Sí. Y ahí el edificio que siempre tuvo una inquietud, de alguna manera, por brindar al espacio y a la comunidad un acercamiento al arte. En esa vereda tan linda y tan amplia, los bancos que se ven, la luminaria, las ha proporcionado el edificio. Por supuesto que hay un convenio con el Paseo Cultural Ciudad Vieja que nos permitió armar como ese espacio, digamos, brindándolo al público. Y hay tres obras de arte que están a cielo abierto. Un bronce muy interesante de Broglia que se llama Génesis, que está, digamos, en la pared lindera al edificio que continúa, creo que es el edificio Presidente, que está contigo al edificio Artigas. Y bueno, hay una obra muy grande de Enrique Broglia, después en la esquina una de Octavio Podestá, también muy interesante. Y en 33, hacia 25 de mayo, digamos, en el muro lindero con lo que era el Banco Caja Obrera, se encuentra un mural con una obra de Pailós. Perfecto. Para una descripción general, entonces, de la actividad de este espacio cultural. Sí. En estos, imagino que no son cinco años todavía de rodaje, pero... Sí, en realidad vamos por dos años cumplidos, con pandemia de por medio. Claro, nada más eso. Sí, sí, eso nos marcó bastante, digamos que la agenda se pospuso mucho, pero bueno, igual hemos tenido un ritmo bastante interesante. La primera muestra fue Cecilia Matos, que se llamó Homenaje a Figari, que era una propuesta muy interesante con sus obras tridimensionales, inspiradas en los temas de Figari y sus obras. Después tuvimos una muestra de escultores nacionales. Posteriormente tuvimos una muestra muy linda que se llamó Arte en Madera. Las escultores nacionales, las primeras pequeñas obras de grandes artistas eran obras principalmente en bronce. Y casi todos eran artistas fallecidos. En la Arte en Madera lo lindo fue que había mucho artista contemporáneo que me permitió conocerlos, invitarlos, visitaron la sala. Hasta Don Octavio Poestá, que no es tan común encontrar una talla en madera de su autoría, nos visitó. Así que fue muy linda experiencia, fantástica. Después la pandemia nos obligó a cerrar. Y bueno, estamos volviendo con esta muestra de Eduardo Bernaza. Ahí está. Dirías que en todo esto que contás se expresa un poco la meta, por así decirlo, tuya, con esta actividad. O sea, ¿te interesa ese inmediatez con los artistas uruguayos? Me encanta, me enriquece muchísimo. Me permite conocerlos desde otro lugar porque no es lo mismo mirar la obra de arte que acercarte al artista. O sea, conocer a veces el proceso, lo que los va llevando, el por qué eligen determinada temática o determinado elemento o soporte para su trabajo. Es muy rico el intercambio con los artistas. Además los admiro muchísimo. Me parece que tenemos artistas de gran talla, de gran calidad, que realmente podrían estar en cualquier lugar del mundo exponiendo. Y a veces me parece que nos cuesta a nosotros los uruguayos acercarnos y reconocerlos. Y también valorizar su trabajo. Es un punto interesante, sí, claro, de escuchar. Bueno, ¿cómo se produce tu primer encuentro con la obra de Bernaza para empezar a contar esta historia? Bueno, lo que estamos exponiendo en la sala en este momento pertenece a una colección privada. Tuve la oportunidad de acercarme y, bueno, después que lo vi me pareció que era un material riquísimo, interesantísimo. Alguien tenía esos cuadros. Alguien tenía esos cuadros. Entonces, pude conocerlos, tuve la fortuna de poder conocer este conjunto de obras. Y, bueno, si bien me parecía que merecían una muestra, sin lugar a dudas, había que ponerse a trabajar para tratar de determinar en cada obra qué es lo que Bernaza había plasmado. Sobre todo conociendo su pasión por las artes escénicas vinculado a su trabajo como artista plástico y su carrera profesional. Que en realidad él ingresó al diario El Día, muy jovencito, con apenas 20 años, porque desde muy pequeño él tuvo, si bien era autodidacta, era un gran dibujante. Su tío Marcelino Buscaso vio en él esas dotes como dibujante y lo inició en el apunte. El apunte que era... Eso es muy interesante. ¿De qué hablamos cuando hablamos del apunte? Exactamente. El apunte era una técnica que prácticamente en el Uruguay no se conocía, no se estudiaba, no se trabajaba. Y es cómo sintetizar en una imagen, en un pequeño boceto o dibujo, un hecho, un acontecimiento, o, como en este caso, que es una segunda instancia, una obra en escena, un ballet, una obra de teatro, una ópera. Él cuando ingresa al día, él ingresa como apuntador de judiciales y policiales. En realidad acompañaba esa crónica. En esa época, que es por el año 1930, 31, porque he leído las dos fechas, no puedo precisarte la fecha exacta, cuando él ingresa muy joven, era mucho más económico tener un dibujante que, de alguna manera, en una imagen, resumiera el acontecimiento, que fotógrafos. Que un fotógrafo, ¿no? Exactamente. En esa época era muy costoso la fotografía, todavía era algo nuevo. Y ahí es cómo él se vincula con el diario El Día y comienza a trabajar. Qué extraordinario, ¿no? Pensar en eso con lo que es la fotografía hoy, de sencilla, de barata, de universal, digamos. Totalmente, que los celulares la han democratizado de una manera increíble, ¿no? Claro. Y cómo influye eso después en el mapa cultural, ¿no? Ahí teníamos entonces a un espectador muy particular de toda esa actividad. Sí, totalmente. Además, en ese mismo momento él tenía la propuesta de un familiar que lo convocaba a trabajar en una empresa donde él tenía no solamente un sueldo superior al que él iba a recibir trabajando en el diario El Día, sino que además la posibilidad de recibir comisiones por sus ventas. Pero evidentemente esa vocación, si bien, como te repito, él no estudiaba arte, no tenía una formación académica, o por lo menos no la estaba cursando en ese momento, su vocación artística evidentemente estaba muy marcada. Él desde niño siempre estaba acompañado de una libretita, en la cual yo supongo que todo ese recorrido fue lo que le generó ese poder de observación tan interesante que se plasma en la obra de Eduardo Bernaza. Él siempre le cautivaba a ver los personajes porque vivía acá en la zona de Ciudad Vieja, los personajes de Ciudad Vieja, la cotidianidad del puerto, y siempre tomaba pequeños dibujos. Iba con una libretita, él siempre iba tomando notas de lo que él iba viendo en la ciudad. Hacía como pequeños cortes de la realidad. Exacto. A través de esa técnica, claro. Y después creo que a muchos nos puede sorprender hacia eso de sentarse en una platea, ¿no? Exactamente. Con sus materiales, cosa que capaz que, no sé, la identificamos más, pienso, con el mundo del derecho y los juicios que hasta el día de hoy en Estados Unidos, por ejemplo... Por ejemplo, se sigue practicando, tal cual. Con el mundo del arte nos puede sorprender, ¿sí? Y este hombre hizo esta actividad, entonces, ¿a lo largo de cuánto tiempo? Bueno, él más o menos por el 1940 es que recibe la invitación directamente de Rafael Valle Pacheco, que era el director en ese momento del diario El Día, de que se ocupara de la crónica de arte y espectáculos. Propuesta que él inicialmente rechaza, Eduardo Bernaza rechaza esa propuesta porque no se sentía calificado, se consideraba muy joven, convengamos que ahí más o menos él tenía 30 años, que no tenía la preparación, la formación académica como para un reto semejante, pero Rafael Valle Pacheco le dice que no, que se ocupe no más, esa es la palabra que en una entrevista leí, usted, ocúpese no más. Y bueno, y él toma ese desafío con mucho temor, pero al mismo tiempo... Porque sí tenía el gusto, de pronto, de ir a ver una función musical, escénica. Evidentemente, las artes escénicas siempre lo habían cautivado, así como la música, la literatura, que después con los años él se ocupó de formar una biblioteca muy interesante, muy amplia. Él, bueno, cuando se enfrenta a ese desafío, lo que intenta es formarse a sí mismo, leer. Él además hizo algunos cursos en el Círculo de Bellas Artes para sí mismo conocer de alguna manera la técnica. La técnica, si bien tenía sus dos, ya era un buen dibujante, porque ya hacía 10 años que trabajaba, pero bueno, él durante esos años también toma algunos cursos cortos en el Círculo de Bellas Artes, sobre todo de croquis y de desnudo, la técnica básica, digamos, como para la formación de un artista plástico. Claro, lo que tenemos acá es, digamos, un cuadro muy particular, es decir, la formación de un periodista cultural, lo vamos a hacer con el lenguaje de nuestro tiempo, y de un artista... Absolutamente, que iban contemporáneos. Exacto, que recorren caminos paralelos, claro, todo lo cual también habrá sido tu objeto de estudio a partir del encuentro con esos cuadros y la necesidad de ir situándolos a cada uno en un contexto. Y cómo él generó toda esta serie de obras que tienen que ver con el arte en escena, como lo decimos, porque hay tanto obras de teatro, hay algunos cantantes de ópera, nos encontramos con bailarines, entonces... ¿Corazón del Cielo XX? Exactamente, sí. ¿Y en qué mapa se movía él? ¿El Teatro Solís, uno imagina? Principalmente, pero bueno, por ejemplo, hay obras que sabemos que si bien los actores son, las actrices en escena son de la Comedia Nacional, pero se estrenaron en Sala Verdi. Claro. Después también hay algunas obras donde se ven actores del club de teatro, que estaba más vinculado al Teatro El Galpón. Y por supuesto hay actores, actrices y bailarines internacionales, porque no nos podemos olvidar esa época maravillosa de Montevideo, sumamente cosmopolita, que se presentaban obras, pero internacionales de altísima categoría, maravillosas. Por ejemplo, hay una obra, la que podemos ver a Vivian Leigh interpretando a la Dama de las Camellias, que se presentó en el Teatro Solís, bailarines rusos. Tenemos, por ejemplo, a Margot Fontaine, a Rudolf Nureyev, que eran la pareja estrella del Royal Ballet de Londres. Él tuvo oportunidad de conocer personalmente a Margot Fontaine, le entregó sus apuntes de teatro, porque además Eduardo Bernaza, con esta serie de apuntes que él tomaba cuando la obra estaba en escena, él fue conformando álbumes. Entonces tenemos apuntes de teatro, hizo una carpeta de apuntes, que en realidad son grabados, impresiones, sobre las puestas en escena de Marcel Marzó en Montevideo también. Y eso le permitió acercarse y conocer estrellas maravillosas. Bueno, Marcel Marzó, el más grande en su arte, sin duda. Bueno, de Margot Fontaine se ha dicho que ha sido la más grande, o Dilo Deto, es el más grande cisne de todos los tiempos. Sí, sí. Bueno, hay un apunte que creo que va a salir ahora acompañando esta entrevista, que justamente se ve a Margot Fontaine en el Lago de los Cisnes. Ahí está. Y sí, claro. Sí, sí, es la obra con la que la identificamos. Totalmente. Sin duda. Bueno, claro, qué universo para salir a conocer. Y vale la pena detenerse en ese momento, en esa escena, ¿no? Porque es muy, digamos, muy peculiar. Es decir, él hacía estos apuntes sentado en la platea observando el espectáculo. Generalmente se sentaba en el sector izquierdo de la primera fila del Teatro Solís, era donde más frecuentemente se lo veía. Él asistía con su esposa Daisy Maciotti a todos los estrenos. En realidad él conoció a su esposa, Daisy Maciotti, ejerciendo su labor de cronista cultural y de espectáculos para el diario El Día. Él vio una presentación de ella en el Teatro Solís. Ella era una bailarina que presentaba sus coreografías en el Teatro Solís. Y él acompaña la crónica con un dibujo que se llamó Alada Danzarina. Ella, que estaba comprometida para casarse en ese momento, le escribe agradeciéndole por el artículo y además por el precioso dibujo que acompañaba la nota. Y así comienza en un intercambio epistolar muy interesante. Cuestión que, de alguna manera, ella le resignifica su vida, se replantea cosas, rompe su compromiso. Eso fue en el año 1941, cuando él se estrenaba como cronista de arte y espectáculos. Y en 1944 ellos se casan. Y a partir de ahí, bueno, comienzan su camino. Ella dejó su carrera artística y lo acompañaba siempre. Y se los veía juntos, él tomando sus apuntes y ella iluminando su trabajo con una pequeña linterna. Y cuenta la leyenda, que en realidad es algo que he leído, pero seguramente debe haber sido así. Como ya los conocían, que siempre estaban presentes, muchos espectadores trataban de comprar butacas cerca para poder verlo trabajar a Eduardo Bernaza. El espectáculo dentro del espectáculo. Absolutamente, era paralelo, digamos. Sí, sí. Y bueno, entonces una parte muy determinante de su vida en la platea del Solís, ¿no? Como periodista, como artista y su vida en general. Sí, y amante de las artes escénicas, no cabe la menor duda. Porque creo que esto se gesta a partir de, bueno, de esa inquietud. Sobre todo el ballet. El ballet era algo que lo apasionaba. Tal vez así que se casó con una bailarina. Pero fue algo que a lo largo de su carrera lo fue cautivando. Él después desarrolla una serie, digamos un poquito posterior a esta que estamos exhibiendo en el espacio cultural, que se llama Ritmos. Y entonces ahí él incorpora danza moderna, el ballet clásico y también el candombe. De alguna manera esa cosa plástica del cuerpo, del movimiento, sus diversas formas, lo fue cautivando. Y bueno, él en la última etapa de su carrera desarrolla esa serie Ritmos. Ahí está. ¿Qué nos dirías, Roxana, sobre el valor artístico de la obra de Bernaza? Digamos, conociendo esta historia que es, digamos, cómo nacen estas obras de manera tan particular. Y con un fin, en principio, también particular, que era esa cobertura que él tenía que hacer de los espectáculos. ¿Con qué nos encontramos luego cuando hablamos de la obra propiamente? ¿Es una obra de qué valor? Bueno, la obra es sumamente interesante. Tiene una paleta alta, es muy vibrante también. Cuando uno mira las obras, el trazo, el trazo dinámico, el trazo vibrante. Yo al menos leo esa pasión del artista, no solamente por su trabajo, sino por las artes escénicas. Esa cosa de que el actor, el de alguna, es casi un raconto fotográfico del actor en escena, ¿no? Esa postura, ese gesto, esa mueca. En todos él resalta algo en particular. Puede ser la mano, un sombrero, los tules. Es maravilloso como él hace el manejo, la técnica para que las telas se vean en su esplendor, en su volumen, en su transparencia. Me parece que lo que él trata es justamente esa mirada escénica, esa pisada escénica del actor en el escenario. No son simples retratos, va más allá. Y yo considero personalmente que también son pequeños documentos históricos cada uno, tanto de sus apuntes como sus óleos. Porque lo que he notado es que quienes visitan la muestra hasta se emocionan, porque muchos pudieron ver, presenciar esas obras en escena. Algunos artistas ya no nos acompañan, entonces los recuerdan con cariño. Creo que es una etapa maravillosa de la comedia nacional y de las artes escénicas en particular en el Uruguay, la que se plasma en estos trabajos de Eduardo Bernaza. Sí, bueno, claro, esto es muy especial, ¿no? El modelo en movimiento lo deja uno pensando, bueno, ¿cómo hacías tiempo? Para lograr elegir algo y dedicarse a componerlo. Y después, claro, ¿no? Eso de lo que todo esto es testimonio. Ya mencionaste ahí un montón de ejemplos, ¿no? De cosas muy grandes que le tocó presenciar y que entonces quedaron retratadas allí. Algo más de la vida de él que te gustaría destacar para recordarlo, de la vida de Bernaza. Porque es claro que no solo has tenido que, bueno, pasar en limpio los datos a ver a qué corresponde cada obra, sino que has tenido que hacer todo un viaje, toda una investigación muy profunda. Sí, y tuvo una vida muy rica, muy intensa. Por ejemplo, él viajó en dos oportunidades a París como representante de los críticos de arte uruguayos. En realidad estaba en formación la Asociación de Críticos de Arte del Uruguay y lo seleccionaron a Eduardo Bernaza como representante para el Congreso Internacional de Críticos de Arte que se realizó en la sede de la UNESCO en París. En la segunda oportunidad, eso fue en 1948, la primera vez que él concurrió y la segunda vez fue en 1949. Ahí él realiza una ponencia, una exposición que fue muy bien recibida en la cual él, una de las frases que se destaca es que él hablaba de la situación de hondo desamparo muchas veces del artista plástico cuando se enfrenta a la crítica. Como que también él, de alguna manera, quería sensibilizar que el crítico tiene una responsabilidad muy importante. A veces una crítica negativa puede marcar tu carrera de una forma que después es bastante difícil de superar. Si abre la discusión a propósito de la función del crítico, ¿no? Totalmente, exactamente. Y eso él ya, bueno, ya cuando asumió ese rol como crítico de arte y espectáculos a él de alguna manera lo preocupó, pero él lo tomó como una oportunidad de visibilizar el trabajo de sus colegas, al menos así él lo manifiesta en una entrevista que tuve oportunidad de leer. Y en esta exposición que él hizo justamente fue muy bien recibida, se publicó en un diario parisino, el ARS, o sea, después se grabó un disco con algunos de sus pensamientos y sus opiniones, inclusive habla sobre arte nacional y sobre el rol del crítico de arte. Fue muy bien recibido en Europa. Esa segunda oportunidad que él viaja a París, con su esposa residen por un año, él toma cursos en la Grand Chumier, que creo que después se traduce en su trabajo porque realmente es de muchísima calidad la obra artística de Eduardo Bernaza, expuso en la galería Petit Palais en Ginebra, que posteriormente cuando se transformó en museo recibió la invitación, fue nombrado miembro de honor del Museo Petit Palais por haber sido expositor previamente. Fue muy bien recibido en Europa, inclusive su trabajo, al día de hoy hay apuntes de Eduardo Bernaza en teatros de Venecia, en teatros de Torino, en el ballet de Monte Carlo. Realmente tuvo una vida muy intensa y recibió también muchas satisfacciones con su trabajo. Bueno, bueno, claro. Ahí otra, toda otra dimensión, ¿no? Sí, sí. Sus viajes y lo que habrá dejado por el mundo en esas grandes salas que habrá visitado. Sin duda. ¿Sabemos algo en particular que quieras contar sobre esta danzarina que tenemos acá en estudio, Roxana? Exactamente de esa, ¿no? Podemos especular. Ah, ahí está, yo entiendo. Sí, parecería que el ballet fuera Giselle, podríamos especular. Bien, me gusta. Segundo acto, la novia. Sí, podría ser. Y después una cosa que tuve oportunidad de leer en más de una oportunidad acerca del trabajo de Eduardo Bernaza, que su amor y su embelezamiento con Daisy Masotti de alguna manera hizo que en muchas de sus bailarinas se pudiera ver el rostro de Daisy. Y si miramos alguna fotografía de Daisy, podemos de alguna manera ver, leer algunos de los rasgos del rostro de Daisy en esta danzarina también. No es del todo caprichoso ver eso allí. Puede ser que esté, bueno, interesante, desde luego. Por último, pasemos en limpio la invitación porque vale mucho la pena. Es para estos mismos días. Espacio cultural, edificio, artigas. ¿Con qué nos encontramos? Bueno, tenemos un conjunto de 20 óleos en los cuales vemos artistas tanto de la Comedia Nacional como del Club de Teatro. Hay una mujer mimo también, por ejemplo, que es un óleo grande, muy lindo, en el cual hay como una melancolía y una mirada tan particular plasmada en esa mujer mimo que es realmente cautivante. Después tenemos obras como, por ejemplo, Armando Altí en Maratzade. Tenemos Amadeus de la Comedia Nacional, que fue una puesta en escena maravillosa que se realizó en el año 1983 en el Teatro Solís. Los novios de Louches. Tenemos después, por ejemplo, a Estela Medina interpretando a Carlota Ferreira en la obra Los Blanes, que es una cosa maravillosa. Ese retrato recibe a los visitantes porque cuando uno entra es lo primero que ve. ¿Ya fue Estela a la muestra? No, todavía no. La estamos esperando. Nos encantaría que nos visite. Dad's Fair, por ejemplo, tenemos dos óleos con Dad's Fair, que era miembro del Club de Teatro. En una está ella interpretando a María Calas, esa obra maravillosa que interpretó y que todos recordamos. Después dentro de los apuntes, por ejemplo, hay apuntes de ballet, donde vemos a Margot Fontaine, Margot Fontaine y Rudolf Nureyev. Está un apunte que para mí es una maravilla, que es sobre la obra La loca de Jailot, que se estrenó en el año 1951, una obra de la Comedia Nacional, en la cual podemos ver al centro Margarita Giroux, que era la flamante directora de la Escuela de Arte Darmático de Montevideo. A su izquierda está China Zorrilla y a la derecha Sermila Daguerre, que conformaron parte de la primera generación de alumnos de la EMAD, la primera generación de egresados también, y fue una obra, una puesta en escena también espectacular cuando uno ve la fotografía de época, es una maravilla. Pero ver a una grande, como a Margarita Giroux junto a China Zorrilla, es la historia del Teatro Nacional. Entonces es bastante conmovedor y para mí ha sido muy gratificante haber tenido la suerte de poder reconocer el trabajo de Eduardo Bernaza y a través de él, de alguna manera, revivir esta parte tan linda de nuestra historia cultural. Hemos conversado, entonces, sí, sobre la vida y la obra de este artista uruguayo, Eduardo Bernaza, un artista muy particular, evidentemente, por cómo la acompañaba con su labor de periodista. Lo hemos recordado y queda hecha la invitación, entonces, para visitar este espacio cultural Edificio Artías, que presenta esta muestra con la obra de Bernaza, todo en diálogo con su directora, Roxana Palota. Muchas gracias por esta visita. A ti, a ti, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Nos vemos ahí, ahora quedé con muchas ganas de ir a verla naturalmente, como imagino muchos de nuestros oyentes. Te espero, y a todos, a todos los oyentes.